Fuerte, muy fuerte fue el vendaval del final de la tarde, comienzo de la noche, en Entre Ríos, en el norte del departamento. Además del hospital, de la emisora, un hotel, varias casas resultaron afectadas, destechadas. Y hay una persona que está lesionada. ¿Qué se va a hacer para atender esa emergencia? ¿Cómo se va a recuperar? Se los contamos en detalle a la una de la tarde en Hora 13 Noticias por Teleantioquia. Hablaremos también del cierre de la avenida regional por dos semanas, empezando desde el lunes. Para salir habrá que tomar o la autopista norte o la vía por Moravia. Los detalles también a la una de la tarde y detalles del cambio de mando en la Policía Metropolitana. Después de dos años de gestión, se va el general José Gerardo Acevedo Osa. ¿Quién lo reemplaza? A la una de la tarde, en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.